El anime inicia con una intensa lluvia y con nuestro protagonista a punto de saltar de un puente, luego de pensarlo mucho salta pero se arrepiente enseguida, por suerte en ese momento es salvado por un chico, este le dice que dejara de llorar ya que su sangre perdería calidad, y es obvio que lo dice porque es un vampiro. En un oscuro castillo los nobles estaban esperando saber quien sería el próximo señor de los vampiros, una de las brujas le comenta que el nuevo señor debería contar con increíble poder para ser elegido, además que haya encontrado a su pareja predeterminada, con esto se refieren a que uno de los vampiros además de ser poderoso, debe encontrar una chica que tenga la sangre perfecta para él, Mito es un chico que se despedió de su trabajo, luego de que su jefe descubriera que dormía oculto en el restaurante, como no tenía donde vivir le pide que le deje seguir trabajando para conseguir dinero para alquilar un apartamento, sin embargo este le contesta con que habían llegado varias quejas por esto, además que por parecer apuesto solo chicas iban al restaurante, incomodando a los demás clientes, esta no era la primera vez que era despedido de su trabajo, y como su jefe no le pagó no tenía dinero suficiente para un hotel, como no tenía de otra sabía que volvería a tener que dormir en la calle, todo esto se debía que aprendió a sus padres a una temprana edad, y es que por un accidente su casa fue incendiada con sus padres dentro, y como sus tíos tenían muchos hijos no podían criar uno más, aún así iba rotando de casa en casa hasta llegar a la mayoría de edad, y es cuando se deshicieron de él y lo obligaron a buscar trabajo y vivir en la calle, comienza a llover y aprovecha una carpa desde una cafetería cercana, como lleva tiempo sin comer estuvo a punto de desmayarse, pero cae dentro de la cafetería rompiendo algo y lastimándose en el proceso, un chico llamado Oruka se preocupa por él, y le pide que lo acompañe para curar su herida, Mito le dice que no era tan grave por lo que pronto se curaría sola, pero es interrumpido cuando Oruka prueba la sangre de su dedo, pero luego este se disgusta ya que su sangre era bastante desagradable, Mito pensó que este parecía un vampiro, pero se dijo asimismo que algo así no podía existir, Oruka lo echó de la cafetería, y Mito no tuvo de otra que volver a la calle mientras estaba lloviendo, el mayordomo de Oruka es un hombre llamado Komori, y este le preguntó que tan buena era su sangre, y es que desde hace 10 años que no lo veía probar sangre humana, sin embargo Oruka le contestó con que nunca había probado una sangre tan asquerosa, y Komori le contestó con que se debía a que nadie sentía amor por Mito, ya que el amor que sienten las personas hace el cambio en la sangre, así que las personas más amadas son las que tienen la sangre más dulce, Komori sabía que Mito tenía algo especial, por lo que le recomendó a Oruka que cuidara de él, y quizás un día Mito mejoraría su sangre, sin embargo Oruka se negó a perder el tiempo mejorando la sangre de un chico, Komori se pone serio y le dice que pocos querían que fuese el próximo señor de los vampiros, y es que saben que aún no encontraba a su pareja predeterminada, por lo que obliga a elegir a Mito para practicar, sorprendentemente Komori es el actual señor de los vampiros, y viajó al mundo humano para ayudar a Oruka a convertirse en su sucesor, los demás de la cafetería eran humanos normales que no sabían la verdad de Oruka, por lo que intentaba no llamar la atención de ellos, Oruka recordó el sabor de la sangre de Mito, y luego de saber por qué era le preocupaba que nadie en todo el mundo lo quisiera, el estar mucho tiempo en la lluvia causó que se resfriara, y eso y el hambre hizo que tuviese una horrible idea en su cabeza, aun con todo lo que había pasado se preguntaba si alguien lo extrañaría después de su muerte, se arrepintió pero la lluvia hizo que terminara resbalándose por accidente, pero en ese momento llega Oruka, y le dice que si quería que alguien lo necesitara él podía ser ese alguien, y esa palabra y el hecho de estar vivo lo hizo muy feliz por primera vez desde hace mucho tiempo, Oruka le preguntó qué fue lo que hizo para llegar hasta ese extremo, Mito le contesta con que pensó hacerlo ya que no era necesario para nadie, y Oruka le contestó con que desde ahora se convertiría en su esclavo, y Mito estaba pensándolo se desmayó por lo débil que estaba físicamente. Cuando despierta, Oruka le cuenta que estaba en el dormitorio masculino de la escuela a la que iba, Oruka le dice que después de bañarse podía irse y es que no quería a un esclavo que tuviese miedo de él, pero este decidido le contesta con que quería ser su esclavo, sin embargo este se arrepiente al recordar lo feo que sabía su sangre, Mito le preguntó qué podía hacer para que supiera mejor para él, y este le contesta con que debía saber que era amado y también amarlo. Oruka le dice que no podía beber la sangre de la chica por alguna razón, por lo que estaba agradecido con que él la aceptara, algo que sorprendió a Mito ya que en realidad es una chica, y como no quería ser abandonada de nuevo creyó que lo mejor sería seguir fingiendo ser un chico. Esta historia se me hizo similar a Mulan, una mujer que se hace pasar por hombre, y uno de los que llega a conocer se hace más cercano a ella sin descubrir la verdad, historia que está inspirada en la vida real de Juana de Arco, aunque esta al final fue quemada por supuesta brujería. Cuando se despierta se encuentra con el gato Oruka, y no solo eso sino que este estaba en su misma cama, Mito enojada le preguntó por qué tenían que dormir juntos, y este le contesta con que era para que su sangre supiera mejor, ya que creía que dormir juntos los haría más cercanos. Y como quería saber si la sangre de Mito mejoraba con su método, la tenía que probar todos los días, a ella le preocupaba que le quedaran las marcas de las mordidas, pero como futuro señor de los vampiros este tenía poderes, y podía utilizarlo para sanarla todas las veces que quisiera, ya estando decidida tenía planeado mejorar su sangre para no ser abandonada, incluso si eso significaba enamorarse de él. Por la ventana llegó un murciélago y es que este se trataba de Komori, el cual trajo el uniforme de la escuela para Mito, y es que desde ahora deberá estudiar en la misma que Oruka, esto con la intención de que estén siempre juntos. Ella estaba acostumbrada a fingir ser un chico para no llamar la atención, pero esto era muy diferente ya que era una escuela solo para chicos. Viendo que estaba nerviosa, Oruka le dice que no debería estarlo, ya que los chicos de esa escuela eran bastante amigables. Uno de los que trabajaban en la cafetería se presenta como Takara, y le tenía envidia por ser tan apuesto. Justo después llega un chico frío que mira de una forma extraña a Mito, algo que le preocupó ya que quería llevarse bien con todos. Después de clase, Oruka le dice que debía irse a trabajar, y le confiesa que aquella cafetería era propiedad de Komori, por lo que le propuso que trabajara allí con él. Empiezan los problemas cuando ésta debía vestirse en el mismo vestuario que Oruka, y es que éste creyó que serían más cercanos con esto, pero Mito lo evitó para que no descubriera que era una chica. Se da cuenta de que otros de los que trabajaban allí también estudiaban con ellos, por lo que internamente los quería conocer. Gracias a Takara no enteramos que su nombre era Yuri, y le pidió que ayude a Mito cuando lo necesite. Oruka era bastante popular entre las chicas, por lo que muchas pedían que éste le sirviera, y como Mito pensó que eran hermosas, esto le comenzó a preocupar. Mientras pensaba en eso, llega Yuri, y éste le dice que sabía que él les estaba ocultando algo, y por miedo a esta, comenzó a retroceder causando un gran desastre. ¡Ruca! Yuri les pidió disculpas, pero Mito le contesta con que fue culpa de ella, ya que tropezó con todo, y como estaba preocupada, lo llevó enseguida a su dormitorio. Ruka le dijo que consumir sangre haría que se curara más rápido, y Mito sintiéndose necesitada, le entregó su sangre de nuevo. Ella le dijo que todo sería mejor si tuviese la sangre dulce como a una de las chicas de la cafetería, y Ruka le contesta como que no quería a cualquier chica sino a ella, obviamente hablando en masculino, ya que él sigue sin saber que es una chica. Le entregó un collar especial que haría que ella misma supiera cuando su sangre iba mejorando, lo que significaría que era amada y ella sentía amor. Mito le pregunta por qué no podía beber la sangre de las chicas, y es cuando llega como Yuri se lo explica. Básicamente no sabía tratar a las chicas reales, por lo que prefería a las chicas 2D, y eso fue un alivio para ella, ya que supo que no sería cambiada por otra chica, como el comedor de la escuela era gratis, podía comer todo lo que quisiera, y como no estaba acostumbrada a comer buena comida, aprovechó el bug. Llega Antakara y Yuri para preguntarle cómo estaba después de lo que había pasado, y para quitar su sospecha, Mito le confesó a Yuri que si les estaba ocultando algo, pero que eso no les afectaría a ninguno en el futuro. Y como Yuri comenzó a bailar con otros ojos, aceptó no seguir molestándola, escuchando una moto y fueron a ver de quién se trataba. Este era Aren, el mismo chico que la vio extraño en la escuela, y Yuri le cuenta que era un delincuente que se metía en problemas innecesarios, por lo que no debía juntarse con él. Sin embargo, este la estaba esperando en frente de su dormitorio, y es que quería pedirle que se vieran en el jardín. Ella fue a ver qué quería, y este le pregunta si sabía que Ruka era un vampiro. Antes de decir algo, llega Ruka y le dice que dejará en paz a Mito. Ruka comenzó a sentir celo y quiso la sangre de Mito. Este le dice que no podían hacerlo en público, ya que todos descubrirían que era un vampiro. Esa situación hizo que recordara la escena de su anime favorito, y ella sale huyendo molesta al sentir que no estaba pensando en ella. Él tenía el plan de hacer que ella lo amara, pero este comenzó a enamorarse primero. Fueron a clase de Yudo y Yuri, y le cuenta que tanto Ren como Ruka eran excepcionales, dejándonos pensar que Ren también puede ser un vampiro. Ren vio la mordedura que le hizo Ruka a Mito, y se le llevó para preguntarle sobre esto. Si un vampiro mordía varias veces a una persona, dejaba ver que dicha persona era su pareja. Y no solo eso, sino que dicha persona terminaría convirtiéndose en vampiro, algo que Ruka nunca le contó a Mito. Aún así, ella decidió seguir con él y lo defiende de Ren, diciendo que Ruka, pese a ser un vampiro, era más amable que cualquier humano. Aún dicho esto, Ren le dice que no dejará que Ruka la convierta en un vampiro, dejándole en claro que la protegería de él. Ruka estuvo escuchándolo todo y se sentía feliz de que Mito eligiera seguir a su lado, a pesar de saber la verdad sobre el que puede convertirse en un vampiro al igual que él. Ren, en el pasado, era más fuerte que los demás por lo que era visto de mala manera, cosa que hizo que nunca tuviese un amigo de verdad, siendo su madre la única persona que lo quiso en todo el mundo. Luego de trabajar varios días en la cafetería, Mito terminó acostumbrándose a ese trabajo. Yuri le cuenta que quería hacerle una fiesta de bienvenida, y Takara le dice que tenía planeado hacer barbacoa en el fin de semana, y como nunca había ido a una, le pidió a Ruka que dejara que fuese con ellos, y al ver lo entusiasmada que estaba, no tuvo más opción que aceptar. Llega Komori y le preguntó por qué estaba tan preocupado por algo, y es que en realidad Ruka no sabía que se estaba enamorando de Mito. Por otro lado, se nos cuenta por qué Ren odiaba tanto a los vampiros, y es que su padre era uno y su madre prefirió irse con él para convertirse en uno también, perdiendo así a su madre la única persona que lo quiso como era, por lo que quería vengarse de los vampiros impidiendo que convirtiera a otro humano. Fueron a una especie de campamento y Mito quedó impresionada con lo grande que era, mientras se estaban preparando llegar Ren, y Mito supo que quería evitar que Ruka la convirtiera. Ruka se puso celoso al creer que Ren estaba interesado en Mito, por lo que trató de llamar su atención, aunque no era muy bueno en ello. ¿Qué pasa, Ruka? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aprovecharon para jugar en el río y terminaron completamente empapados, y Mito al ver que Ruka no dejaba de verla, pensó que se estaba dando cuenta de que era una chica, aunque este por su lado se preguntaba a sí mismo si bateaba para el otro bando. Mientras se cambiaba a Ren aprovecha para hablar con Mito, le preguntó si había hablado con Ruka sobre si ella se convertiría en un vampiro, y le dijo que si no lo hace hará lo posible para separarlo con tal de que no fuese convertida. Cuando llega la noche, Mito le pregunta si se convertiría en un vampiro, pero este se ríe y le cuenta que los vampiros no podían crear a otros tan fácilmente, y que él nunca tenía planeado convertirlas desde el principio. Este le cuenta que a los vampiros hombres cuando encontraban a la mujer con la sangre más dulce, les era imposible beber la sangre de alguien más, por lo que ella era la sustituta de su pareja hasta que encuentre a la mujer con la sangre más dulce. Obviamente al enterarse, el mundo de Mito se viene abajo al saber que podía ser suplantada. Cuando huye triste, una mariposa se pose en su cara y esto le hizo gritar del susto, por lo que cuando llega a Ruka se aferra a él. Este no sabía por qué le dolía tanto el pecho cuando estaba cerca de Mito, y se aleja de Mito al saber que se estaba dando cuenta de esto. Mito al ver que Ruka no la quería cerca fue a bañarse en las aguas termales. Ren preocupado fue a ver por qué estaba molesta y es cuando descubre la verdad. Al ser un baño mixto, aprovechó para bañarse con ella y así confirmar que lo que vio era cierto. Sin embargo, creyó que simplemente había visto mal. Mito vio la espalda llena de cicatrices de Ren y este le cuenta que al ser tan fuerte todos querían pelear contra él. Mito le dijo que lo veía como uno de sus amigos y cuando este le da la espalda aprovecha para evitarse descubierta. Pero como no estaba acostumbrada a estar en aguas termales, su cuerpo no resistió. Por esto Ren tuvo que llevársela al campamento y en el camino esta le cuenta que Ruka no tenía la intención de convertirle en un vampiro. Ruka y los demás la estaban buscando y al ver que estaba con Ren esto puso celoso a Ruka de nuevo. Los chicos querían jugar con fuegos artificiales y llamaron a Ruka, pero Mito le dijo que su sangre sabría mejor si aprovechaba en ese momento para acercarse. Sin embargo, como estaba tan cansada vuelve a desmayarse. Ruka estaba tan confundido por darse cuenta de que se estaba enamorando de Mito y es que no sabía la verdad y debía tener a la mujer con la sangre más dulce como pareja. En eso llega Komori y le dice que si se enamoraba de alguien no conocería a su pareja predeterminada, algo así como el hilo rojo del destino. Además que si lo hace no llegará a ser el futuro señor de los vampiros y vagaría por la eternidad sin poder beber la sangre de su verdadero amor. Mito detiene a atacar a Iyuri para preguntarle dónde estaba Ruka. Aunque esto les impresionó ya que ellos siempre estaban juntos la mayoría del tiempo. Pero se dio cuenta de que este comenzó a evitarla a toda costa llegando al dormitorio cuando ella estaba dormida y yéndose antes de que ella despertara. Se lo encuentra por la tarde y lo toma del brazo para que no pudiera escapar y le preguntó por qué no quería estar cerca de ella mientras todos los miraban. A Ruka le preocupaba de que todos se dieran cuenta de que era un vampiro por lo que ella se lo llevó a un salón para que probara su sangre y es que Mito comenzó a sentir que no la necesitaba y para su sorpresa este le miente diciéndole que no tenía hambre de sangre cosa por la que todo entre ellos comenzó. Komori la vio preocupada y le preguntó si se debía que Ruka la estuviese evitando ella le confesó que sí y que quería ser de utilidad para él confirmándole esto a Komori de que Ruka se estaba enamorando de Mito y le estaba evitando por lo que le había dicho anteriormente. Jigaren y le confiesa que sabe que estaba fingiendo estar feliz por lo que se la lleva mientras Ruka los veía en secreto. Este se la llevó a la plaza y le contó que como eran amigos podían divertirse juntos y mientras caminaba Mito queda sorprendida a ver los vestidos que allí vendían y pensó que si desde el principio no hubiera mentido Ruka la hubiese visto como su pareja predeterminada por lo que quiso comprarse un vestido para ver si podía ser igual de hermosa que otras chicas. Unas chicas vieron que Mito entró a los vestidores femeninos y como pensaban que era un chico quisieron volarse de él pero por suerte llega Ruka que le estuvo siguiendo todo este tiempo. Este tenía miedo de no poder conocer a su pareja predeterminada por lo que tuvo que decirle que solo la veía como un amigo como no aguantaba las ganas de beber sangre quiso hacerlo pero llegaren y lo detiene. Y Mito decidió aceptar ser amada solo como un amigo y es que no solo estaba el amor de pareja después de cambiar se pudo ver que su collar había cambiado de color dándose cuenta de que había aceptado ser amada aunque sea como un amigo. Se lo cuenta Ruka y este la felicita por haber avanzado. Komori llega y le dice que para que su sangre supiera mejor debían seguir por ese camino. Este confundido le preguntó por qué ahora quería que siguiera cerca de Mito y este le contesta como que Mito aunque no se convierta en su pareja predeterminada puede ser una buena fuente de sangre aunque Mito le ponía difícil la tarea de no poder enamorarse de ella. Mito le dice que estaba agradecida de tener amigos como él y Den y este le contesta con que él la quería más que él terminando probando su sangre para ver si había mejorado. Mito pensó que debía mejorar para hacerle de utilidad y este por su lado pensaba que a pesar de que supiera mal el que fuese ella hacía que olvidara ese mal sabor para que lo entiendan mejor es algo como el dicho de que comer con alguien hace la comida más agradable. Ruga comenzó a esforciarse para no reconocer su amor hacia Mito ya que su gracia perdería la oportunidad de conocer a su pareja predeterminada además de no poder ser el señor de los vampiros así que tuvo una idea en su mente y se lo cuenta a Mito. Este le pidió ayuda a Takara y este le consigue una cita agrupal con chicas de una escuela femenina pero Yuri no quiso ir ya que al parecer estaba enamorado de alguien más y como no quería invitaron a Ren ya que si tuviera novia así dejaría de molestar a Mito llegan las chicas y se dieron cuenta de que eran más hermosas de lo que estaban esperando y una de las chicas llamada Maina le pidió a Mito que fuese de paseo con ella como tenían curiosidad Ren y Luka la estaban vigilando Luka pensó que Maina se veía bien con Mito por lo que se va aceptando de que la había perdido obviamente dicho en masculino ya que le recuerdo que él no sabe que es una chica Ren le preguntó si eso era lo que en verdad quería y Luka le contestó con que solo eran amigos pero su cara decía otra cosa Maina le quería confesar sus sentimientos pero para su sorpresa confesó de que en realidad estaba enamorada de Luka esta había averiguado que él y Mito eran compañeros de cuarto y quería aprovechar eso para preguntarle si este tenía novia Mito le contestó con que Luka no tenía novia pero internamente se sentía incómoda con que Maina se le confesara a Luka cuando Maina se va a Ren le pregunta a Mito si estaba bien y aunque quiso fingir que estaba bien no pudo contener las lágrimas en ese momento se nos revela lo que anteriormente creíamos y es que al ser hijo de uno Ren también era un vampiro Ren al estar tan cerca de Mito no pudo contener su naturaleza y Mito enseguida se dio cuenta de que estaba actuando extraño por lo que lo aleja de ella y Ren al ver que Mito estaba asustada vuelve en sí mismo este se sentía mal por haberle intentado robar su sangre culpando a su padre de todo lo que le estaba pasando Mito se dio cuenta de por qué Ren sabía que Luka era un vampiro y es que después de lo que había pasado era obvio que él también lo era Ren se odiaba a sí mismo ya que había prometido que la protegería de Ruka y ahora tenía que protegerla de sí mismo cuando vuelve al dormitorio que tiene con Ruka se encuentra con este jugando el videojuego de su anime favorito Ruka se dio cuenta de que Mito había llegado y que este estaba preocupada por algo aunque creyó que lo estaba por su anterior cita con Maina preguntándole si por lo menos la había besado esa pregunta le dio pena y molestia al mismo tiempo ya que Maina en realidad estaba enamorada de Ruka Mito le dice que era pésimo con los sentimientos de las chicas y que si no estuviera enamorada de él este no se daría cuenta refiriéndose a Maina pero al mismo tiempo de ella misma Ruka le preguntó directamente por qué siempre estaba tan nerviosa cuando estaba con él intentando que le dijera que sentía realmente Mito le negó sentirse así por él y lo aleja de ella ya que recordó que le dijo que lo veía como un amigo hace unos capítulos sale del dormitorio pero no podía ocultarse a sí misma lo que sentía realmente por lo que cada vez que veía su reflejo se daba cuenta de esto sin embargo recordó que Ruka seguía creyendo que era un chico así que creyó que lo mejor sería seguir fingiendo por su lado Ruka quería saber lo que en realidad sentía Mito por él pero sabía que si seguía así lo perdería todo Mito mientras caminaba por las calles tuvo la idea de decirle la verdad pero al mismo tiempo tenía miedo de cómo reaccionaría Ruka sin ver por dónde caminaba tropieza con unos yakuza de bajo nivel y esto al parecer no era tan idiota como los demás ya que se dieron cuenta de que Mito era una chica para su suerte Ruka pasaba por allí y al ver que estaba en problemas fue a ayudarla y este al ser popular entre los delincuentes no quisieron meterse con él Mito le da las gracias y Ruka le dice que debía volver a los dormitorios por su seguridad pero como no quería ver a Ruka le pidió a Ruka quedarse con él y este al ver no tuvo de otra que aceptar por su lado Ruka la buscaba preocupado con que le siendo su amigo aunque lo decía fingiendo no sentir algo más por ella Ren le dice que si no quería ver a Ruka podía ir a su dormitorio ella aceptó y Ren le dice que podía dormir en su cama mientras él dormía afuera a ella esto le pareció injusto pero le dice que no quería volver a intentar robar su sangre Mito le pregunta directamente si era un vampiro pero Ren le contesta que no sino que era un híbrido nacido de un vampiro y una humana le contó que todos los veían como un monstruo al ser más fuerte que ellos y cuando quiso unirse a los vampiros estos le dieron la espalda al no ser uno completo su madre fue la única que lo quiso de verdad aunque prefiere a su padre y terminó convirtiéndose en vampiro para estar con él Mito le dice que él era igual que ella ya que perdió a su padre y no recordaba como eran y estuvo de casa en casa de su tío hasta ser abandonada por estos y ahora sentía que Ruka tampoco la necesitaba Mito le da las gracias por intentar que no fuese convertida en un vampiro como su madre y por lo amable que era que seguiran siendo amigos Ruka seguía buscándola y como Ruka volvió a decir que se estaba esforzando demasiado por ella recordándole que no podía enamorarse de alguien que no fuese su pareja predeterminada pero aún así Ruka seguía preocupado por ella Ren se dio cuenta de que se estaba enamorando de Mito y trató de besarla pero cuando ella dice el nombre de Ruka supo que solo podían ser amigos por Ruka enojado le preguntó que era lo que le había hecho a su Mito y Ren le contesta con que esta no era de su propiedad aunque técnicamente si lo es ya que es su esclava pero obviamente Ruka no iba a contar la verdad y molesto le dice a Mito que si le gustaba ren que se podía quedar con él para siempre Si llegaste hasta este momento es que te gusto el video o el anime que resumí así que deja tu me gusta y suscríbete para no perderte los próximos videos y te haré resumiendo la mayoría de animes que salgan en esta temporada así que si quieres suscríbete para verlos aquí muchas gracias por verme yo soy TheTop y este es mi canal anime resumen